Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a traeros una noticia la cual es surrealista por triple motivo, no por uno ni por dos, sino por triple motivo debido a que, a que el departamento de comunicación de Ubisoft en sus últimas tres entradas en el blog ha tenido que corregir las tres entradas por información imprecisa o incorrecta, surrealista, repito en las tres últimas entradas en el blog de Ubisoft han tenido que corregir la información por incorrecta o por imprecisa algo que es del todo surrealista, ¿de acuerdo? aparte de traeros el póster de Ubisoft, que hoy lo traigo con Assassin's Creed Valhalla y que aquí estáis viendo los diferentes videojuegos de Ubisoft, porque es la página web de Ubisoft también os traigo esta camiseta de aquí, una camiseta que es Back to School y es en honor al departamento de comunicación de Ubisoft porque no me puedo creer, y lo digo con todas las letras, que el departamento de comunicación de Ubisoft haya subido tres entradas en su blog y haya tenido que corregir las tres por información imprecisa o incorrecta no me lo puedo acabar de creer, ¿de acuerdo? y lo vamos a ver, ¿por qué? porque lo más grande de todo esto es que el departamento de comunicación de Ubisoft está demostrando una gran incompetencia pero no está demostrando una gran incompetencia a favor de una compañía como mucha gente también quiere hacer ver, ¿eh? porque hay mucha gente que dice, no, no, es que Ubisoft se está equivocando a favor de Xbox porque dos de estas tres informaciones que vamos a ver benefician a Xbox y dejan mal parada a PlayStation 5 y por lo tanto Ubisoft tiene un acuerdo con Xbox y de ahí que esas incorrecciones salgan a la luz pues bien, os voy a corregir eso no es del todo así ¿por qué? porque de las tres informaciones que han corregido en las últimas horas una de ellas es incorrecta y afecta directamente a la compañía con lo cual esto es de traca de traca para ponerse, hacerse cruces porque que tú puedas poner una información incorrecta, tendenciosa porque estás a favor de una marca u otra yo esto os digo que no es así, repito yo esto os digo que no es así pero entiendo que mucha gente lo pueda llegar a pensar queda dentro de las posibilidades de esas personas que piensan que hay conspiraciones y que Ubisoft está compinchada con Xbox, etc, etc pero en la tercera noticia en la cual se han tirado piedras sobre su tejado porque no han sabido especificar bien unas fechas y dejan mal parada a la compañía algo que les puede costar dentro de lo que es el tema de la venta del videojuego o un disgusto porque la gente puede cancelar, etc, etc en esa otra noticia han tirado piedras sobre su propio tejado y ahí no había nada que hablar de Xbox ni de Playstation 5 con lo cual me pone de manifiesto que estos señores del departamento de comunicación de Ubisoft hombre, tendrían como digo en mi camiseta que volver a la escuela porque por lo menos este trabajo no lo están haciendo bien tú no puedes subir 5 noticias en una semana y que de las 5 noticias las 3 últimas estén mal porque tu trabajo es hacer noticias que sean correctas y no imprecisas o incorrectas como han tenido que ir después de sacar los medios generalistas las noticias la propia Ubisoft a corregir repito, la ha corregido toda la información de estas 3 noticias la propia Ubisoft con lo cual alguien en Ubisoft hombre, yo entiendo que debe haber varias personas en este departamento pues este departamento en este momento no debe estar pasándolo muy bien porque alguien de arriba les debe estar diciendo señores, ¿qué están haciendo? porque si su trabajo, es decir, información que sea desde el punto de vista de la empresa información oficial porque sale en su blog pues están metiendo la pata y están dejando a Ubisoft por debajo del betún porque se están equivocando constantemente ¿de acuerdo? y vamos a ver las 3 noticias de las cuales estos señores han tenido que hacer una rectificación en los últimos días voy a empezar por la más sonora de todas la que ha habido más revuelo alrededor que es esta de aquí fijaros, voy a coger las 3 noticias del medio Gematsu que es el que se ha hecho eco del blog de Ubisoft porque Gematsu se ha dado cuenta que el blog de Ubisoft es una mina de oro y está leyendo todo lo que sube Ubisoft y vamos a ver las 3 noticias de Gematsu y vamos a ver las 3 correcciones que ha hecho Ubisoft en esas propias noticias que Gematsu ha tenido que corregir ¿ok? veamos la primera que no es la última ¿de acuerdo? esta es la última en producirse pero es la que más revuelo ha generado fijaros la noticia es la siguiente os lo voy a poner en pantalla que es esta de aquí el medio Gematsu y dice lo siguiente Assassin's Creed Syndicate la serie de Assassin's Creed Chronicles no estarán disponibles en versiones anteriores para Playstation 5 y acto seguido pone actualización inexacta de la noticia además de algunos juegos y títulos de Playstation Uber ¿ok? la clave está aquí actualización inexacta ¿por qué? porque si te vas a la noticia según lo que decía la noticia original como bien podemos leer aquí dice lo siguiente todos los juegos de Xbox One de Ubisoft serán compatibles con versiones anteriores de Xbox Series X y Xbox Series S sin embargo los siguientes juegos de Ubisoft para Playstation 4 no serán compatibles con versiones anteriores en Playstation 5 y nos dieron esta lista diferentes Assassin's Creed algunos paquetes ¿de acuerdo? y otra serie de videojuegos que como la página está traducida la vamos a ver en el lenguaje original para ver el nombre de los videojuegos y no equivocarnos como podéis ver también es el videojuego Risk que es de Estrategia el Star Wars y estos dos otros videojuegos de aquí ¿ok? os voy a traducir otra vez la página para que todo el mundo pueda leer lo que ha sido la corrección ¿por qué? porque como bien pone aquí Ubisoft no proporcionó una razón por la cual estos títulos no son compatibles con Playstation 5 y la pregunta del mediojuema era lógica oye hace un par de semanas Playstation sacó pecho diciendo que había 10 juegos repito 10 juegos de toda la lista de Playstation 4 que no serían compatibles con Playstation 5 y del resto no dijo nada y tampoco dijo nada de los juegos de Ubisoft entonces todo el mundo se hizo eco de que Ubisoft estaba diciendo de que Playstation estos juegos no los podía mover en Playstation 5 cosa que horas después de lanzar esta información el propio blog de Ubisoft eliminó la noticia repito eliminó la noticia y en este medio que le pidió explicaciones dio la siguiente respuesta un representante de Ubisoft le ha dicho a Gematsu en un correo electrónico que hemos retirado el artículo de la página de Ubisoft Connect y la publicación del foro con respecto a la compatibilidad con las versiones anteriores por el momento ya que puede haber insactitudes relacionadas con los títulos de Ubisoft que se podrán reproducir en Playstation 5 impresionante donde digo 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 Diego yo subo una información la cual si es verdad se tiene que quedar ahí de acuerdo pero la han tenido que quitar y ellos alegan de que hay inexactitudes relacionadas con los títulos que ellos anunciaron ahora bien ¿cuál es la verdad? porque aquí lo importante es saber cuál es la verdad de esta situación ¿estos juegos serán o no compatibles con Playstation 5? al principio dijeron que sí y horas después han tenido que rectificar y pedir disculpas ante la página Gematsu diciendo oye que nos hemos equivocado y hemos retirado el artículo claro de aquí hayan salido que hayan salido muchas suspicacias de los teóricos de la conspiración diciendo de que Ubisoft está malmetiendo a Playstation 5 porque va de la mano de Xbox bueno pues hasta cierto punto como os digo al principio del vídeo yo lo podría entender pero cuando vamos a ver la siguiente noticia entonces entenderemos que en el departamento de comunicación de Ubisoft hay algo que no cuadra ¿por qué? porque la siguiente noticia que os voy a dar es esta de aquí el propio medio Gematsu que se hace eco de la siguiente información Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine serán retrasados hasta el final del año fiscal 2021-2022 Ubisoft cita los desafíos de producción causados por el COVID y en la noticia pone actualización vale me entra ya la risa ¿por qué? porque en el blog de Ubisoft dicen lo siguiente fijaros Ubisoft retrasó Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine para final del año fiscal 21-22 lo que significa que ambos juegos se lanzarán entre el 1 de abril del 2021 y el 31 de marzo del 2022 dijo la compañía en su último informe financiero ¿ok? muy bien de esto se ha hecho eco el departamento de comunicación que lanzó la noticia fijaros esto es lo que dijo la información en declaraciones por parte de la compañía Ubisoft beneficiándose del fuerte impulso a pesar de haber sido movido Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine al año 2021-2022 en este momento ellos están en una buena situación ¿ok? y fijaros actualización de la noticia en una conferencia telefónica Ubisoft dijo que planeará lanzar Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine entre abril del 2021 y septiembre del 2021 o lo que es lo mismo varios meches antes de que llegue el final del año fiscal que es como veis aquí marzo del 2022 y claro aquí otro error ¿por qué? porque esto es tirarse un tiro en el pie la compañía comunica a través de su blog y de todas las fuentes de información que el videojuego saldría entre el 1 de abril del 2021 y el 31 de marzo del 2022 automáticamente todo el mundo se plantea que la noticia va a ser que más cerca del 2022 que el año 2021 todo esto puede derivar en muchas entre comillas molestias para Ubisoft como cancelaciones de videojuegos cancelaciones de las ediciones especiales que haya una caída en las acciones porque al final los accionistas vean que el dinero no va a llegar tan pronto sino que va a pasar al siguiente ejercicio del año fiscal y claro ¿qué es lo que pasa? pues como podéis ver aquí actualización de la noticia en una conferencia telefónica Ubisoft ha dicho que planea lanzar Far Cry 6 y Rainbow Six Quarentine entre abril del 2021 y septiembre del 2021 mucho antes de lo que habían anunciado a través de sus plataformas oficiales con lo cual aquí te pone de manifiesto que la falta de comunicación dentro de Ubisoft es manifiesta que el tema de la comunicación en Ubisoft parece ser que no es muy clara y que por lo tanto en esta noticia ya no estamos hablando de Playstation 5 ni de Xbox Series X estamos hablando de que en esta noticia se podía haber hecho daño Ubisoft a sí misma porque lanzar un videojuego este año fiscal o el año fiscal siguiente podría haber repercutido en muchísimas retrasos del videojuego cancelaciones de ediciones especiales y también en el tema de los valores en bolsa los cuales pueden caer cuando ven que las empresas no cumplen objetivos ese año ¿de acuerdo? y la tercera noticia de la cual estos señores se han hecho eco en el medio Gematsu que han tenido que corregir es esta de aquí ¿por qué? porque en esta noticia de aquí como podéis ver que esta es la primera que salió dice lo siguiente el medio Gematsu se hace eco de la información que ha salido en el blog de Ubisoft que dice lo siguiente Ubisoft detalla los beneficios de Playstation 5 y Xbox para Watch Dogs Legend Assassin's Creed Valhalla y Immortals Fenyx Rising y luego pone como siempre que hay una noticia de Ubisoft actualización ¿de acuerdo? entonces aquí en esta noticia era buenísimo porque pone spoiler resolución 4K 60 cuadros por segundo ¿vale? pero aquí la clave está en que otra noticia de Ubisoft pone actualización y ya van 3 de 3 una noticia del día 26 que es esta actualizada una noticia del día 29 la del tema de Far Cry 6 actualizada una noticia del día 30 la del tema que hemos visto anteriormente del Assassin's Creed que no había compatibilidad con Playstation 5 actualizada y ahora vamos a ver que tuvieron que actualizar en esta del día 26 fijaros cuando tú te vas a leer la noticia todo está perfectamente detallado porque hablan de todos los videojuegos que van a salir en las dos plataformas hablando de los beneficios de las dos plataformas pero si nos vamos al apartado de la actualización vemos lo siguiente la noticia fue lanzada el día 26 y el día 27 hubo una actualización que dice lo siguiente Ubisoft ha actualizado la redacción de la noticia en el apartado de Playstation 5 en el que decía resolución resolución 4K y 60 cuadros por segundo en algunas de las secciones de Playstation 5 y lo ha cambiado por resolución 4K a 60 cuadros por segundo ¿por qué? porque en la interpretación de muchas personas que son teóricos de la conspiración que creen que están compinchados los señores de Xbox con los de Ubisoft que os he dicho anteriormente había gente que había malinterpretado estas palabras y se pensaban que era o bien resolución 4K o bien resolución a 60 cuadros por segundo pero que no iban de la mano 4K y 60 cuadros por segundo ¿ok? y esto Ubisoft lo ha tenido que corregir diciendo que sí que Playstation va a tener 4K a 60 cuadros por segundo ¿de acuerdo? y ya después de ver las tres correcciones ha surgido una nueva polémica que es que ahora se están planteando si Ubisoft para Playstation 5 va a hacer 4K reescalado a 60 cuadros mientras que en Xbox se mantiene a 4 cuadros 60 en nativo y esto es algo que Ubisoft no ha aclarado porque Ubisoft ha hablado de la resolución en Playstation 5 que ha dicho que Assassin's Creed Valhalla tendrá resolución 4K reescalada a 60 cuadros pero tendrá 4K reescalada a 60 cuadros que esto viene a ser lo mismo que hablábamos en la anterior generación de Playstation 4 Pro que subía la resolución a 4K de una manera reescalada pero Ubisoft no ha dicho nada de Xbox Series X repito Ubisoft no ha dicho nada de Xbox Series X Ubisoft no ha confirmado la resolución 4K nativa en Xbox Series X esto tengo que dejarlo claro todo el mundo está dando por supuesto que todo esto es así pero todavía no se sabe porque lo único que hemos visto es corrección tras corrección por parte de Ubisoft en algunos aspectos que de esto último parece ser claro que sí que van a tener estos señores de Ubisoft ya que no corregir nada más porque ya lo han dicho y parece ser claro que Assassin's Creed Valhalla este juego que tenéis aquí vendrá a Playstation 5 en 4K 60 cuadros reescalado no se sabe de qué resolución vendrá reescalado ok pero puede ser que sea como se hizo con el Checkerboard que es lo mismo que pasó con Playstation 4 ok con la Pro pero por otro lado de en este caso Xbox Series X no se sabe y por qué digo esto pues porque en las últimas horas se ha levantado otra polémica la cual parece ser que Watch Dogs Legends en Xbox Series X todavía no parece claro que esté moviéndose a 4K 60 cuadros de manera nativa ok parece ser que hay algún tipo de reescalado por las informaciones que han salido pero ojo vamos a esperarnos vamos a esperarnos a ver con todo lo que pasa detrás cuando estén las dos versiones en el mercado que ya solamente quedan dos semanas para que todo el mundo introduzca sus juegos en las consolas y que haya análisis técnicos de la comparación de los videojuegos de Ubisoft tanto en Playstation 5 y en Xbox Series X para ver lo que pasa ok pero por el momento lo que hemos podido ver en el vídeo de hoy es que de las tres últimas noticias la sacada en el día 26 la sacada en el día 29 y la sacada en el día 30 en las tres noticias Ubisoft ha tenido que rectificar los medios se han hecho eco de ello yo en este vídeo doy fe porque aquí tenéis toda la información que tendréis en la caja de descripción y que por lo tanto si hay una cosa clara es que en el departamento de comunicación de Ubisoft se lo tendrían que hacer mirar porque no es normal que durante tantas veces esta semana hayan tenido que rectificar ok bueno hasta aquí el vídeo de ponerme en los comentarios que opináis al respecto y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parezca a la locura de YouTube la cual estáis vídeos que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!